Y lo que me ha hecho de menos es el reencontrarme con amigos, el actuar, el ensayar. Este habría sido mi año número 12, así que yo viniendo 11 años. Este año, ¿qué no hubiera hecho? Antelepé, la pregunta, ¿no? Porque siempre estoy metido, si no es en gaming, yo que sé, en la Summer, en el K-Pop, tienes un montón de cosas que hacer. Este verano ha sido bastante duro, no solo por el co-vici, porque obviamente no estaba en el Tlp, y hubiese hecho lo de siempre, viciar hasta que no vici mañana. Pero creo que el no tener Tlp este año me ha hecho perder la oportunidad de conocer personas. Cuando yo la compré, costaba 25 euros. Era el Insator, era el Insator, y la compré una semana antes. Exacto. Empezar el verano y esperar a la Tlp, o sea, prepararse todo lo de la Tlp, cerrar la Tlp y luego de la Tlp ya es bueno, el resto del verano. Hombre, castear. El evento me dio la oportunidad de poder desarrollar esa faceta. Pero supongo que es esta semana al año en la que sé que desde el momento que entre por la puerta y dejarlo todo fuera. El hecho de que ya me había acostumbrado a ir en verano o los fines de semana algún que otro que decir Dios, estoy hasta aquí de cosas de clase y decir, bueno, voy a tener mi tiempito para disfrutar y ya no tenerlo, pues, es un poco doloroso, sí. Para mí, Tlp es familia. Ya son 11 años viniendo, son 11 años pasando la semana con tus amigos, que es una semana bastante importante para mí. Todo el mes de julio sin la Tlp es como, falta algo. Que vuelva, que vuelva. Que vuelva. Estar este año sin Tlp, sin esta semana con todos tus amigos, pues es bastante triste, ¿no? Como que te falta algo. Para mí, Tlp es eso, sentirme como en casa. Que la Tlp vuelva, por lo general. Y que... Y por lo particular también, que la Tlp vuelva. Sí, como sea, pero que vuelva. Nosotros no estaríamos aquí si no fuera por el empeño que tenéis vosotros. Entonces, si vosotros no estáis, tampoco tendría tanto sentido, ¿sabes? Yo, que muchas gracias por haberme ampliado eso, mis gustos, haber descubierto un montón de cosas y sentirme cómoda ahora mismo con lo que soy. Y... Sí. Lo que no. Lo que no estáis, 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 lo que no estáis